¡Ya no es Navidad! A ver... Un último intento, un último intento... Para terminar este vídeo de la... ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Mara aquí, reportando un nuevo vídeo para ustedes. En esta ocasión les traigo el evento de Tangle, que bueno, para los que no saben, Tangle es un personaje de los cómics de IDW, que se volvió bastante famoso y bastante querido junto con Whisper. Pero por ahora no tenemos a Whisper. Supongo que Whisper va a estar en un evento más adelante, pero pronto, pronto también vamos a conseguir a Tangle en Sonic Forces. Todavía no está disponible, no se preocupen, no se alteren. Va a estar disponible después de que acabe el evento de Big the Cat y Metal Sonic, que se llama Heavy Metal en inglés, pero en español se llama Metal Pesado. Pero bueno, vamos a conseguir a Tangle y vamos a ver todas sus habilidades, todas sus características y todas sus animaciones. Así que vamos allá, vamos adelante, vamos a ir a la primera misión. Como pueden ver, no tengo un nivel muy alto. No tengo un nivel muy alto, porque la verdad no juego mucho este juego, pero vamos a hacer lo mejor. Voy a dar todo mi esfuerzo para poder conseguir a este personaje lo más rápido que podamos. Es bastante complicado porque lo estoy jugando en PC y bueno, para los que se preguntan, pero Mr. Matterport, casi pierdo la ficha. Pero Mr. Matterport, ¿cómo haces para jugar en PC? Estoy jugando un emulador, lo tengo en mi celular, no me malentiendan, lo tengo en mi celular. Pero me gusta jugarlo en PC porque tiene mejor calidad y además ustedes lo ven mucho mejor. Ustedes lo ven mucho mejor y ustedes son lo más importante. Bueno, es un emulador, pero es mi cuenta original. Es el juego original, así que no hay ningún problema. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Uy, uy, que se me olvida que tenemos que hacer esto. Así es, no hay ningún problema, no hay ningún problema con utilizar emuladores en la computadora porque a final de cuentas estás jugando el juego original. Estoy usando mi cuenta original y aporto, aporto como debe ser al juego, ¿ok? Así que tranquilos con eso, tranquilos con eso. Bueno, ya voy a concentrarme porque si no... ¡Au! ¿Ven lo que pasa? ¿Ven lo que pasa cuando no me concentro? ¿Es lo que pasa cuando no me concentro? Tengo que concentrarme en el juego. Vamos a ver. Vamos a usar el... Ya sé que lo malgasté, no diga nada. Por poco... Por poco... Nos... Nos caemos. Ya tenemos a... Ya tenemos a Whisper, ¿ok? Ya tenemos a Whisper, a Whisper, a Tango. Ya tenemos a Tango, pero vamos a jugar. ¡Au! 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 Ok, voy a... Estoy malísimo en esto. Estoy malísimo en esto, por favor. No me lo digan, ya lo sé. Estoy malísimo. Soy malísimo, pero... ¡Hago lo mejor que puedo! ¡Uh! 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 Es difícil cuando... Cuando... Cuando estás jugando... ¡Uy! Con mouse, ¿eh? Yo creo que ya es suficiente. Vamos a llegar al último... ¡Checkpoint! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, hombre! A veces soy una cosa, pero bárbara. ¡Uy! Eso sí que ha sido difícil. Vamos a llegar a este checkpoint. Y vamos a irnos para probar a Tango, ¿ok? ¡Uy! 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 ¡Ganamos a Tango! ¡Aquí lo tenemos! Por cierto, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo. Activar la campanita también. No se olviden de eso, por favor, antes de continuar con el vídeo. Bueno, está en inglés. Está en inglés porque yo lo tengo instalado en inglés en la computadora. Pero, bueno, yo se los voy a traducir. No hay ningún problema. No se preocupen. Bueno, bueno. Aquí ya tenemos a Tango. Ahora sí, el juego está en español. Ya lo he configurado en español. Vamos a ver las características del personaje. Turbo aceleración, multiplier time, imán, escudo. Es lo que tenemos. Vamos a mejorarla. Vamos a mejorarla un poco. Así que voy a conseguir algunos anillos para que podamos mejorarla casi al máximo. Y veamos todo su potencial. Bueno, ya he conseguido algunos anillos. Ahora vamos a mejorar el personaje lo que podamos, ¿ok? ¡Oh! Hemos subido de nivel. Hemos bloqueado un nuevo escenario. Eh... Vamos a desbloquearlo. A ver. Revelar. ¡Uh! ¡De nieve! Vamos a jugarlo, ¿ok? Bueno, probablemente ustedes ya lo jugaron. Pero, bueno, yo quiero jugarlo con Tango. Eh... Vamos a seguir mejorándola. Muy bien. Ventaja inicial. Tenemos la ventaja inicial. El escudo, el imán, el multiplicador de tiempo. Y el turbo acelerón. No sé por qué multiplier time no se tradujo. Pero, bueno. Mejoramos esto, mejoramos acá y mejoramos acá. Vamos a mejorarlo todo hasta que se nos acaben los anillos porque queremos al máximo poder. Bueno, ya no vamos a poder mejorarla más. Muy bien, ya está. Ya la tenemos mejorada a un buen nivel. No la podemos mejorar al máximo. Porque, bueno, sería mucho dinero. Son muchos anillos, así que no. Pero vamos a probarla. Ahora, en el nuevo mapa que acabamos de desbloquear, el mapa de invierno. Vamos a ver sus habilidades, sus animaciones, todo. Eh... Bueno, pero no me vayan a juzgar porque soy muy malo. Vamos a ver si ya cumplimos misiones. No, no tenemos nada. Bueno, vamos. Venga. Con Tango. ¡Uh! ¡Wow! Las animaciones de correr. ¡Qué bonito! Se ve muy, 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 muy adorable. Me gusta. Es que esta es la primera vez que vemos a Tango en 3D oficialmente. Porque Tango es un personaje no canónico. Es de los cómics, como ya les había mencionado antes. Y hasta el dash ahorita lo vemos. Eh... ¡Uy! Es un personaje no canónico, como les decía. Entonces, es la primera vez que vemos a un... A un personaje. Miren qué bonito. Obsérvenlo. Observen. Tengo su belleza. Es que está muy bonita. Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo. No es real. Eh... Vamos a hacerlo. ¡Wahoo! Entonces, el dash. No sé por qué tengo la impresión de que me voy a caer cuando sé que cuando haces el dash, en realidad, no hace automáticamente, hace los saltos automáticamente. Así que, no debería de preocuparme. Eh... Estamos superando a Silver. Vamos a ver también el boss. No se preocupen. Vamos a ver cómo son las animaciones durante el boss. Así que, no se vayan del vídeo, que apenas comienza. Apenas comienza. Vamos acá. Otra vez. Tengo el que bonito. Tengo el que bonito. Hola. ¿Qué tal? Esas animaciones están... Me encantan. ¡Uy! Se pone feo. Se pone feo, eh. Se pone feo. No se preocupen. Tendremos el dash. ¡Oh! ¡Uy! ¡Es jefe, 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 jefe! ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¡Vamos para allá! Venga. ¡Qué bonitas animaciones, eh! ¡Qué bonitas animaciones! ¡En serio! Me gustan. Vamos a ver. Esto es lo difícil. Ok. ¡Eggman! ¡Soy Tengo! No. No soy historia. Soy Tengo. Aunque técnicamente sí soy historia porque soy de un cómic. ¡Venga, Eggman! Dame lo mejor que puedas. ¡Robotme, carahuevo! Pronto, pronto, pronto tendremos a Tangle en Sonic Forces y a Whisper. Whisper es la favorita. Tengo entendido que Whisper es la favorita de la mayoría. No tanto Tangle, pero Whisper y Tangle vienen juntas. Whisper y Tangle vienen juntas. Son como Sonic y Tails. Y las necesitamos juntas. ¡Vamos, Robotnik! ¡Vamos, Robotnik! ¡Uh! A ver, ahora vamos a ver sus animaciones de pelea. Al tanto, al tanto, al tanto. Al pendiente. No hay que fallar esta. ¡No! ¡No! ¡Le he fallado! Es que esa es la más difícil porque es la más rápida. Pero no me voy a rendir hasta que pensamos a un jefe, ¿ok? No me voy a rendir hasta que pensamos a un jefe. Pero miren qué bonita se ve Tangle. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! Bueno, no nos vamos a rendir. No se preocupen. Vamos a vencer a algún jefe sin problemas. Aquí viene lo feo. ¡Vengo! ¡Wow! Lo siento, lo siento, lo siento. Es que... ¡Uh! ¡Cajas! ¡Cajas locas! ¡Oh! ¿Qué es eso? Pensé que era para abajo. ¡Yo! Me encantan esas poses que hace. Me encantan esas poses que hace. De verdad. Está muy bonito el personaje, ¿eh? ¡Me gusta! Me gustaría que fuera un personaje más jugable. Les digo que soy pésimo. Ok, bueno. Aquí vamos. Vamos a un nuevo jefe. Vamos a otro jefe. No es... Me he equivocado. Pero vamos a ir al jefe de todas formas. Espero. No. No vamos a ir al jefe. Me he equivocado. ¿O sí? ¡Oh, sí! Vamos a ir al jefe, ¿ok? No es Eggman, pero vamos a ver. Vamos a vencer a este, ¿ok? Ahora sí que lo vamos a vencer. ¡Que no me vas a dar una tunda! Porque soy... ¡Tengo! Casi olvido el nombre. No lo sé. Deja tu like si ya desbloqueaste a Tengo. Coméntamelo en la sección de comentarios. Y dime, ¿ya sabías de la...? Ahorita, ok. Y luego es acá. Casi que le fallo. Y luego es arriba otra vez. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Has tenido suerte! ¿Has tenido suerte? Por supuesto que no. Es pura habilidad. A eso se le llama estrategia. Comenta si ya conocías a Tengo. O sea, si ya habías leído algún cómic de IDW. De IDW. Donde hayas visto al personaje. O si te gustan... Los cómics. Si te gustan los cómics. Coméntamelo. ¡No! Es que no sé cómo hacer ese. Nunca he sabido cómo hacer ese. Es que no sé cómo hacer ese salto, ¿eh? No sé cómo hacer ese salto. Es que... No sé cómo hacer ese salto. Nunca lo he podido hacer. ¡Me he equivocado! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ya no es Navidad! ¡Au! 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 A ver. Bueno, bueno. Seguimos vivos, ¿ok? Hemos cambiado de mapa. La ciudad de la nada. No sé por qué. ¿Es normal? No sé. Díganmelo. ¡No! ¡No! ¡Más! ¿Es normal? No sé. Díganmelo. Oigan. Estoy aprovechando mis estrellas para poder seguir. No me culpen, ¿ok? ¡Máxima potencia! Cuidado, 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 cuidado. ¿Es normal que cambie entre mapas? No lo sé. Un último intento. Un último intento. Para terminar este video de la... Un último intento. Muy bien. Muy bien, vamos allá. Nunca en la vida he terminado un mapa completo de estos. No sé ni siquiera si se puede terminar. Según el juego dice que sí. Pero yo jamás, yo jamás lo he terminado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Para abajo! Muy bien. ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Uy! Pensé que no lo iba a hacer. La verdad, pensé que no lo iba a hacer. Yo también estoy sorprendido. Por el poder que tengo ahora. Tengo muy poca confianza en mí mismo. Cuidado para arriba, cuidado para arriba. ¡Uy! 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 ¡Jefe, jefe, jefe, jefe! Vamos jefe contra Eggman. Vamos a vengarlos. No, no. Me he equivocado por estar hablando. Me he equivocado. ¡Me he equivocado! Pero vamos a ir contra Eggman de todas maneras. Pero me he equivocado por estar hablando. ¡Es mi venganza, Spanky! Necesito mi concentración al 100% en esto. Si quiero vencerlo. ¡Esta vez no voy a perder contra ti, Robotnik! ¡Esta vez no! Voy a ganarte y me voy a unir a la resistencia para estar en Sonic Forces. Ya quiero que salga este personaje en Sonic Forces porque quiero ver todas sus habilidades, sus poderes. Eso es lo que me gusta de Sonic Forces. Que tienen habilidades, la mayoría, únicas. Bueno, no son únicas. Tienen las mismas habilidades, pero con diferente apariencia y diferente animación. Y eso me gusta. Venga, aquí viene el off-load. Pógese más rápido. Ese día algo cambió dentro del otzo. Algo se quebró. Y luego ya esta será la última para finalizar el video épicamente. ¡Miradín! ¡Con las púas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto sí que puedo! ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué asustas! Por lo menos es posible vencer estos niveles. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo. Suscríbanse. Y bueno, sé que soy malo, pero espero haberlos hecho reír. Pero antes de ir, me quiero mandar un saludo a toda la gente súper, ultra, mega genial. Que comenta, deja su like y comparte todos mis videos que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Hasta luego. No puedo ganar nada.